Ey, 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 todo lo que hacemos es ganar, sin miedo agitamos el panal, del cielo baja el arsenal, y más duro vamos a darle, el impacto llega al que se agache, se pueda ser prendido los cachos, no van a ser que guantes enganches, dedique mi terito de Sánchez, la dificultad es normal, cuando por fe decide caminar, hasta lo más cercano se te puede mirar, procesos no podrás evitar, persistir fórmula que es vital, el perfil lo podrás evitar, pero no es lo mismo decir que al final, gracias a los reales, que en buenas y malas siempre están al alcance, al mal que se aguante, diablo y sus secuaces, que no quieren mil pasos avances, lo que dijeron se te fue el chance, cuando heridos no pierden balance, verán el defecto cuando lance, y haga yo mi espada de un cuate, yeah, brr, ah, I'm on my way, para alcanzar un sueño, it's never too late, get out of my way, para el tiempo de Dios nunca existe el delay, I'm on my way, 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 el mal siempre se pone nervioso, cuando a la pelea uno se apunta, pues sabe que saldrá victorioso, si tu fue con las obras se adjunta, jamás y se reúne la junta, lo ven y rápido se asustan, se desmantelan los que ajustan, derriban los planes que ocultan, aunque se levante la guerra, fuerza no te queda, no pares, tú síguelo, pronto llegará la respuesta, mantente en la recta, persiste, tú síguelo, realiza tu sueño, guardo con empeño, me traza el diseño, tú síguelo, aunque no crean en tu talento, hay un Dios allá arriba, atento, levántate ya de ese asiento, arrebatan los que son violentos, arrebatan los que son violentos, yo te he prometido, no tenés por vencido, si tal vez has caído, aún estás destruido, I'm on my way, para alcanzar los sueños, we're never too late, get out of my way, para el tiempo de Dios nunca existe el delay, I'm on my way, 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 para alcanzar los sueños, we're never too late, get out of my way, para el tiempo de Dios nunca existe el delay, I'm on my way, 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 Este Dixon cadera papá Que pavo This is Next Level El que empezó la obra en ti La va a terminar Que nadie tronche tus sueños Estas en las manos de Dios Y ya te gesto Estas en las manos de Dios